Smile and Learn ¡A que mola! Es mi nuevo dron. Con él viajaremos por la ciudad conociendo todas sus zonas. ¿Te apuntas al viaje? Hay un montón de sitios. Así que te los enseñaré en cuatro vídeos. ¡No te los pierdas! ¡Vamos a por el primero! Biblioteca. La biblioteca es un lugar donde hay muchos libros. Si te haces socio, te prestan el que quieras. ¡Biblioteca! Colegio. En el colegio trabajan los profesores, que enseñan un montón de cosas a los niños. ¡Colegio! Tienda. En las tiendas se vende de todo. Hay muchos tipos de tiendas. Por ejemplo, la frutería, donde puedes comprar fruta. O la zapatería, donde puedes comprar zapatos. Museo. El museo es un lugar donde puedes ver obras de arte y objetos antiguos. Por ejemplo, pinturas o esculturas. ¡Museo! Hotel. En el hotel duermen las personas por un tiempo. Normalmente en los hoteles se queda gente que no vive en la ciudad o que está de vacaciones. ¡Hotel! Cafetería. En la cafetería puedes tomar café y otras bebidas. Te las sirve el camarero. ¡Cafetería! Plaza. Una plaza es un lugar abierto y espacioso donde se unen muchas calles. A veces tienen monumentos, árboles y jardines. ¡Plaza! Hospital. El hospital es el lugar al que vamos cuando estamos enfermos. En él trabajan los médicos y los enfermeros que cuidan de nuestra salud. ¡Hospital! Banco. En el banco guardamos nuestros ahorros. También prestan dinero a la gente que lo necesita para, por ejemplo, comprar casas o coches. ¡Banco! Parque. El parque es un espacio al aire libre donde los niños se divierten. Normalmente hay columpios y toboganes. ¡Parque! Estación. En la estación paran los trenes o autobuses para que suban y bajen los pasajeros que viajan a distintas partes. ¡Estación! Zoo. En el zoo viven todo tipo de animales. Si lo visitas aprenderás un montón de cosas sobre especies de todo el mundo. ¡Zoo! ¡Qué de sitios! ¿Recuerdas todos? ¡Pongamos a prueba esa memoria! ¿Dónde puedes pedir prestados libros? ¡En la biblioteca! ¿Dónde van los niños a aprender? ¡Al colegio! ¿En qué sitio puedes comprar cosas? ¡En la tienda! ¿Dónde puedes ir a ver obras de arte? ¡Al museo! ¿Dónde viven las personas en vacaciones? ¡En el hotel! ¿A qué sitio puedes ir a tomar un café? ¡A la cafetería! ¿Y un lugar abierto y espacioso donde suele haber árboles y jardines? ¡La plaza! ¿Dónde tenemos que ir para que nos curen los médicos? ¡Al hospital! ¿Y en qué lugar guardamos nuestros ahorros? ¡En el banco! ¿Cuál es el lugar al aire libre donde hay columpios y toboganes? ¡El parque! ¿Dónde paran los trenes y los autobuses a recoger viajeros? ¡En la estación! ¡En la estación! ¿Y los animales? ¿Estás listos para seguir aprendiendo con la ayuda de mi dron? ¡Vamos allá! Farmacia La farmacia es el lugar donde se compran los medicamentos que te receta el médico. ¡Farmacia! Supermercado El supermercado es una tienda muy grande donde puedes comprar todo tipo de cosas. Desde alimentos a productos de limpieza. Supermercado Estadio Los estadios son recintos enormes en los que podemos ver competiciones deportivas como fútbol o baloncesto. ¡Estadio! Restaurante El restaurante es el lugar donde vamos a comer o cenar con amigos y familia. El camarero te sirve la bebida y la comida. ¡Mmm! ¡Restaurante! Teatro En el teatro podemos ver en vivo obras teatrales y otros espectáculos. ¡Teatro! Gasolinera En la gasolinera se llenan los depósitos de gasolina de los vehículos como coches y motos. ¡Gasolinera! Centro comercial Los centros comerciales son sitios enormes que tienen muchas tiendas y restaurantes. ¡Centro comercial! Aparcamiento El aparcamiento es un lugar diseñado para que aparquen vehículos como coches o motos. ¡Aparcamiento! Librería En la librería puedes comprar todo tipo de libros, como por ejemplo novelas o cómics. ¡Librería! Comisaría La comisaría es el lugar donde trabajan los policías cuando no están patrullando la ciudad. ¡Comisaría! Peluquería A la peluquería vamos a que nos peinen y corten el pelo. ¡Peluquería! Aeropuerto El aeropuerto es el lugar donde aterrizan y despegan aviones procedentes de todo el mundo. ¡Aeropuerto! ¡Cuántos sitios! ¿Recordarás todos? ¡Veámoslo! ¿Dónde compramos los medicamentos? En la farmacia ¿Y dónde podemos comprar tanto alimentos como productos de limpieza? En el supermercado ¿Dónde podemos ver un partido de baloncesto? En el estadio ¿A qué sitio iríamos a cenar con amigos? A un restaurante Quiero ver una obra de teatro ¿Dónde puedo ir? Al teatro ¿Dónde podemos llenar el coche de gasolina? En la gasolinera ¿Cómo se llama el sitio donde podemos encontrar muchas tiendas y restaurantes en un mismo lugar? Centro comercial ¿Y dónde podemos aparcar el coche? En el aparcamiento ¿Dónde puedes comprar el último libro de tu autora favorita? En la librería ¿Cuál es el lugar de trabajo de los policías cuando no están patrullando? La comisaría Necesito un corte de pelo ¿Dónde voy? A la peluquería ¿Y dónde aterrizan y despegan los aviones? En el aeropuerto ¡Bien hecho! Nos vemos en el tercer vídeo sobre las partes de la ciudad Hola amigos Este es el tercer vídeo sobre las partes de la ciudad Sigamos aprendiendo con la ayuda de mi dron ¡Vamos allá! Parque de bomberos El parque de bomberos es el lugar en el que trabajan los bomberos y esperan a que les llamen para atender emergencias como los incendios Aquí guardan su material de trabajo como por ejemplo el coche de bomberos Parque de bomberos Ayuntamiento En el ayuntamiento trabajan el alcalde y los concejales Desde ahí organizan la ciudad ¡Ayuntamiento! Gimnasio El gimnasio es el lugar donde vamos a hacer deporte ¡Gimnasio! Oficina de correos La oficina de correos Es el lugar donde se llevan cartas y paquetes para enviarlos Los carteros los reparten por todo el mundo ¡Oficina de correos! Cine En el cine puedes ver las mejores películas en una pantalla gigante ¡Cine! Parada de autobús La parada de autobús La parada de autobús es el lugar donde los ciudadanos esperan el autobús para moverse por toda la ciudad ¡Parada de autobús! La parada de autobús Lavandería En la lavandería limpian ropa y todo tipo de telas ¡Lavandería! Lavandería Agencia de viajes En la agencia de viajes nos ayudan a planificar nuestros viajes ¡Agencia de viajes! Inmobiliaria En la inmobiliaria las personas pueden comprar, vender o alquilar una casa ¡Inmobiliaria! Edificio Un edificio es una gran construcción que se puede utilizar para vivir o trabajar ¡Edificio! Rascacielos Los rascacielos son edificios altísimos con muchos pisos Puedes encontrarlos en las grandes ciudades ¡Rascacielos! ¿Te acuerdas de todo? ¡Repasemos! ¿Dónde esperan los bomberos a las emergencias? En el parque de bomberos ¿Dónde trabaja el alcalde? En el ayuntamiento ¿A qué sitio vamos a hacer deporte? Al gimnasio ¿Dónde recogen las cartas los carteros? En la oficina de correos Si quiero ver una peli en una pantalla gigante ¿Dónde voy? ¡Al cine! El autobús se espera en... La parada de autobús ¿Dónde limpian ropa y telas? En la lavandería Me quiero ir de viaje ¿Dónde me pueden ayudar? En la agencia de viajes Quien quiera comprar o alquilar una casa irá a... La inmobiliaria ¿Qué son construcciones grandes que pueden ser viviendas y oficinas? Edificios ¿Y cómo se llaman los edificios que son altísimos? Rascacielos ¡Genial! Nos vemos en el último vídeo sobre las partes de la ciudad ¡Hola, colegis! Vamos a por el último vídeo sobre la ciudad Barrio Las ciudades se dividen en barrios Esta, por ejemplo, está dividida en cuatro barrios ¡Barrio! Calle La calle es una vía de la ciudad por donde circulan las personas y los vehículos A través de las calles podemos acceder a las casas, los edificios, las tiendas o los parques ¡Calle! Avenida Las avenidas son como las calles pero más anchas y largas ¡Avenida! Acera La acera es la parte de la calle por donde van los peatones ¡Acera! Carretera La carretera es la parte de la calle por donde circulan los vehículos, como los coches o las bicicletas ¡Carretera! Paso de cebra Los pasos de cebra son unas líneas blancas pintadas en el suelo que sirven para que los peatones crucen la calle de manera segura ¡Paso de cebra! Señal de tráfico Las señales de tráfico sirven para controlar el tráfico de la ciudad Señal de tráfico Semáforo Los semáforos son señales luminosas que controlan el paso de las personas y los vehículos en las calles y las carreteras Semáforo Farola Farola Las farolas son postes de luz que iluminan calles y carreteras ¡Farola! Banco Los bancos son asientos que podemos encontrar en calles y plazas ¡Banco! Fuente Fuente Las fuentes son elementos por los que sale agua Solemos verlos en plazas y parques Fuente Monumento Los monumentos son construcciones que tienen un valor cultural, artístico o histórico ¡Mira! Es un monumento de una arquitecta muy famosa ¡Monumento! Hora del repaso Las ciudades se dividen en... Barrios ¿Por dónde circulan tanto coches como personas? Calles Son más grandes que las calles Avenidas Los peatones van por... La acera Y los coches circulan por... La carretera ¿Por dónde cruzan los peatones la carretera? Por el paso de cebra ¿Y qué controla el tráfico? Las señales de tráfico La señal luminosa para peatones y vehículos se llama... ¡Semáforo! ¿Qué ilumina las calles? Las farolas En las plazas nos sentamos en... ¡Los bancos! ¿Cuál es el elemento por el que sale agua? ¡La fuente! ¿Y cómo se llaman los objetos que decoran la ciudad? ¡Monumentos! Esto ha sido todo sobre la ciudad, amigos Espero que os haya gustado ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más Suscríbete al canal de SmilerLen haciendo clic en la foca ¡Ah! Y si quieres seguir aprendiendo Haz clic en los recuadros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!